Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de especiales 15 UCR. Hoy conversamos sobre los derechos de las niñas, específicamente temas de protección que debe ejercer nuestro Estado y la sociedad para proteger a niñas y niños en casos de abuso sexual y de violencia. Recibimos a la señora Milena Grillo Rivera, ella es máster en estudios de violencia familiar y social y directora de estrategia e innovación de la Fundación Pan y Amor. Y la acompaña el señor Oscar Valverde Cerros, quien es licenciado en psicología y máster en estudios de psicología grupal, actualmente el director ejecutivo de la Fundación Pan y Amor. Les doy la más cordial bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias Valeria. Muchísimas gracias. Para comenzar vamos a hablar un poco de la Fundación Pan y Amor. Tiene más de 35 años de trabajo en Costa Rica. ¿Cuál es su objetivo principal y cuál es la historia que hay detrás de su origen? Yo creo que como objetivo, más que como objetivo, tal vez como propósito Valeria, realmente nosotros trabajamos hacia la incorporación del enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia en la acción política y social de la nación enfocado en la prevención y respuesta a las violencias y la superación de las exclusiones y discriminaciones que afectan a este grupo poblacional. Es una llamada a la política pública desde un enfoque de derecho, pero digamos muy centrados en dos de los problemas que desde el criterio de Pan y Amor y lo que demuestra la evidencia es lo que más está afectando la vida, el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y el bien progresar, como decimos nosotros, de la niñez y la adolescencia en Costa Rica. La violencia en sus vidas y la desigualdad que les genera exclusión y discriminación. Don Oscar, ¿y cuál es la historia detrás de la Fundación de que específicamente está en Costa Rica y todo este proceso histórico? Bueno, efectivamente, de eso podría hablar más Milena, que es una de las fundadoras, pero la Fundación Pan y Amor nace en un momento del país hace más de 35 años, este año estaríamos cumpliendo 36 años. En un momento en que efectivamente el Hospital Nacional de Niños estaba recibiendo demasiados niños y niñas y lamentablemente tendríamos que decir que de repente en 35 años volvemos a ver situaciones angustiantes como esas, ¿verdad? Muchos y muchas niñas maltratadas, abusadas, etcétera, y realmente los servicios estaban pletóricos, ¿verdad? Y efectivamente había una gran preocupación porque tampoco el Patronato Nacional de la Infancia, digamos, estaba teniendo la capacidad de enfrentar toda esa situación a la que estaba convocada por competencia constitucional incluso, ¿no? Y desde esa perspectiva, un grupo de personas, que son las personas fundadoras, pues son de alguna forma convocadas por esta situación que está viviendo y además empiezan en una interlocución con el Hospital Nacional de Niños. Inicialmente se pensó, Milena, vos podrías clarificarlo mejor, que de repente era un apoyo al Hospital Nacional de Niños y al Patronato Nacional de la Infancia, pero de repente lo que pensamos es, bueno, vamos a dedicarnos a atender a las víctimas que van a seguir siendo víctimas y en realidad ahí eso es un momento clave de la Fundación Pan y Amor porque dicen, no, lo que necesitamos es que no hayan víctimas. Y desde esa perspectiva la Fundación Pan y Amor decide desde el inicio, desde su origen, trabajar desde la prevención. Pero es decir, vamos a evitar y todos nuestros esfuerzos se van a dedicar a evitar que hayan niños y niñas víctimas de, en ese momento era abuso sexual, al inicio eso fuera lo que trabajábamos, o maltrato físico, digamos, o abuso físico, digamos, de humillaciones, etcétera, que viven los niños y niñas. Yo decirte que realmente para nosotros ese grupo que se fue, vamos a ver, nosotros nos fuimos aglutinando en torno a ver qué era lo que pasaba porque empezaron a salir noticias en los medios de comunicación, ¿verdad? Sobre situaciones de niños o esta cosa, de niños desaparecidos. Fíjate que empezó a salir una serie de noticias sobre niños desaparecidos y nosotros decíamos, bueno, pero qué raro, es que esto es algo que en Costa Rica no debe, no debería ocurrir, nosotros que tenemos una sociedad tan educada, tan sana y tanta cosa, entonces nosotros deberíamos hacer algo al respecto. El patronato decía, había hecho una convocatoria que no le cabían los niños y niñas que estaban institucionalizados, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otros albergues, vamos a hacer otras cosas. Entonces, como él, digamos, en el grupo había como un tono de, bueno, mejor informémonos bien a ver en qué podemos ser realmente útiles, que no esté haciendo ya otra gente o algo así, y ahí fue donde buscamos al Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? La llamada primera fue de la directora ejecutiva del patronato, María Luz Gutiérrez, que después pasó a ser miembro del grupo fundador de Pan y Amor, que decía, bueno, necesitamos en el PAN y que nos ayuden. Era y era, vamos al Hospital de Niños, Valeria, ¿verdad? Y nos sentamos a contar qué era, qué queremos ayudar, y ahí descubrimos, yo siempre le digo esto con la gente que habla, ¿verdad? Descubrimos una Costa Rica que en el grupo no conocíamos, ¿verdad? Es que realmente no lo conocíamos. El hospital nos contó, ¿verdad? Y nos relató cómo de la cantidad de niños, niñas, ¿verdad? Más niños y niñas en ese momento que adolescentes, la adolescencia todavía está... Todavía está muy visibilizada en ese momento. Muy visibilizada, ¿verdad? De niños y niñas que llegaban con lesiones, con cosas que ellos hacían lo posible por sanarlos y los devolvían, y que tres veces después los volvían en una cosa de verdad, que había que hacer algo, que el hospital de niños podía hacer todo lo que hacía maravillosamente, desde la atención, pero que había que hacer algo antes, ¿verdad? Y que entonces nos dijo, si ustedes van a ayudarnos en esto, ¿verdad? Después de que se convencieron, porque nos convencieron de que la situación era emergente, por favor, ¿verdad? Háganlo desde ahí. Hablamos en ese momento con la caja, ¿verdad? Y la caja nos dijo, vean, no, si van a entrar a esto, ¿verdad? Las autoridades no metan más camas, bajen los enfermos, ¿verdad? Ese fue, digamos, como la recomendación. Entonces, de ahí es que nos abocamos a la prevención, a empezar a hacer, pero claro, entrar el grupo que habíamos iniciado en este proceso, que nos tomó como un año, realmente, ¿verdad? Porque todavía en Costa Rica la gente decía, no, ¿verdad? La sociedad decía, esto no ocurre, realmente eso no pasa, y hay una serie de cosas. Entonces, el grupo, dijimos, bueno, vamos a trabajar en esto del hospital, pero esto es muy complicado, ¿verdad? No es una cosa de hacer, porque al principio hacíamos fumigar, fumigábamos albergues y cosas, ¿verdad? Que la Cuerza Rato nos pedía, esto no es, ¿verdad? Ir a fumigar eso. Entonces, el hospital nos dijo, no, yo los conecto, los pongo ustedes en conexión con el centro más prestigioso del mundo, el Henry Kemp Center, ¿verdad? Que es el creado a nombre del pediatra que generó el síndrome de niño agredido, ¿verdad? En su honor. Los pongo ahí, los ponemos en contacto, entonces, llamamos, ellos llamaron, el hospital llamó, hablamos telefónicamente, ¿verdad? En el Henry Kemp Center, nadie salía de su sorpresa de que desde Costa Rica, era un grupo, estuviera llamando, porque Costa Rica es una imagen, entonces, para hacer ya una historia larga, corta, se vinieron los especialistas del Henry Kemp Center y empezamos un diálogo y un proceso de capacitación. El primer año fue un proceso de capacitación, convocamos a salud, convocamos a justicia, convocamos a MEP, a Ministerio de Educación y empezamos a hacer un proceso de conciencia, ¿verdad? Sacamos una campaña, la primera campaña que fue donada por Televisa, ¿verdad? Que se llamaba puro ojo, ¿verdad? Mucho ojo. Mucho ojo era, y el otro cuenta hasta 10, ¿verdad? Y que nos regaló Televisa y aumentó la denuncia en un 150% de casos. Qué interesante esta historia que ustedes nos comentan, porque ciertamente ustedes son una organización que sale de esta inquietud académica de sociedad civil, ¿verdad? Y tienen una historia realmente muy importante en Costa Rica y esto va a ser justamente lo que vamos a abordar en este segundo bloque. Recuerde que usted está en sintonía de especiales 15 UCR. Ya volvemos. Estamos de vuelta en especiales 15 UCR conversando con Oscar Barber de Cerros y Milena Grillo Rivera, quienes forman parte de la Fundación Pan y Amor. Antes en el primer bloque estábamos hablando sobre el tema de los objetivos estratégicos de la Fundación y me gustaría quizás que hablemos entonces más allá de la prevención, ¿cuál es ese trabajo, verdad? La transformación sociocultural de la que ustedes hablan. Bueno, efectivamente, digamos, la transformación sociocultural es amplia, ¿verdad? Es la transformación del imaginario social de cómo las personas vemos y entendemos a la niñez y la adolescencia y cómo nos aseguramos que tenemos una corresponsabilidad todos y todos los sectores de proteger sus derechos, ¿verdad? Y por otra parte, del Estado que haga mejor la labor y la obligación que tienen de ser garantes precisamente de esos derechos. A partir de eso, la Fundación Pan y Amor ha definido varias líneas estratégicas de acción. Una que es quizás la más fuerte y la que ha estado presente en la historia de Pan y Amor, que es la incidencia política normativa, ¿verdad? Es decir, hacemos un trabajo por asegurar que las leyes vayan generando, robusteciéndose para asegurar, darle el marco al Estado para que pueda intervenir y hacer las acciones que le corresponden en protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y el fortalecimiento de capacidades que está orientado tanto a instituciones públicas, ¿verdad? En la perspectiva de poder generar los instrumentos o recursos que les permitan hacer bien su trabajo, pero también a mejorar las capacidades de sus funcionarios y funcionarias para poder hacerlo desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de género, desde un enfoque, digamos, de interseccional y de curso de vida. Dentro de este fortalecimiento de capacidades también no solamente pensamos en funcionarios públicos, sino también en familias, porque las familias recordemos que es el primer obligado, digamos, de asegurar un entorno seguro y protector para niños, niñas y adolescentes. Y desde esa perspectiva, las familias requieren un apoyo para poder ejercer esa labor. Hay familias que tienen mayores dificultades que otras, no porque no quieran necesariamente, a veces es porque sus condiciones son difíciles y en ese sentido el fortalecimiento de capacidades también va pensado hacia ellas. Y el tercer grupo poblacional tiene que ver obviamente con niños, niñas y adolescentes, porque desde Fundación Pan y Amor, los niños, niñas y adolescentes no solamente son sujetos de derechos, son agentes de cambio, son personas con capacidades para poder intervenir en su propio desarrollo y en el desarrollo del país. Nosotros decimos que son co-gestores, pero los niños, las niñas y las familias son co-gestores con Pan y Amor y la institucionalidad en el logro de ese cambio que tenemos que caminar. ¿Me ibas a decir? Sí, no, lo que le iba a comentar es un poco lo que nos dice don Oscar, la alianza que ustedes establecen con algunos de estos sectores estratégicos. Eso ha sido una cosa, digamos, esta nos ha permitido, vamos a ver, quebrar esa idea de que los temas de niñez y adolescencia y su problemática solo competen a una institución estatal, el patronato, que por supuesto es el ente rector, ¿verdad? Y todos nos aglutinamos en torno a apoyar sus instancias, ¿verdad? Sino que es realmente el enfoque de corresponsabilidad social. Todos somos responsables, no igualmente responsables. La familia es la primera, el Estado el que sigue y después estamos todos los demás. Entonces, ¿qué nos ha permitido, digamos, este encuadre? Atraer, digamos, a la acción, ¿verdad?, de prevención, de protección de derechos, de prevención de violencia, de superación de desigualdades, prácticamente casi a toda la institucionalidad costarricense. Ya la Constitución, la Constitución nuestra lo dice, ¿verdad?, que el niño es del cuidado, ¿verdad?, del Estado, ¿verdad?, del apoyo de las demás instituciones del Estado. Entonces, se ha logrado plasmar eso, ¿verdad? Entonces, tenemos al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ¿verdad?, en una alianza espectacular, trabajando con nosotros desde hace cinco o seis años, todo lo que es violencia en línea, la prevención y la inclusión digital también, pero además de eso, con todo un abanico de todas las empresas, Valeria, todas las empresas proveedoras de internet, ¿verdad?, de servicios, todos son parte de un código y mentores que se ha constituido para involucrar a la industria, ¿verdad?, en la parte que a ellos les compete de la responsabilidad de crear un ecosistema digital seguro, ¿verdad?, para que los niños, niñas y adolescentes puedan apropiárselo y crecer y desarrollarse. Tenemos, ¿verdad?, hemos tenido convenio con el ICT para la protección de la explotación asociada a viajes a turismo, ¿verdad?, tenemos con salud, tenemos con la caja, ¿verdad?, para la atención, una atención diferente y diferenciada a las adolescentes, madres y embarazadas y a las adolescentes mujeres en general, ¿verdad?, entonces se te abre una gama de apelación a todos esos poderes, ¿verdad?, porque una vez UNICEF presentó a Pan y Amor en un evento como que éramos un distribuidor de poder, un power broker, decían en inglés, a beneficio de los niños. Pan y Amor es una organización, ¿verdad?, sólida, pero pequeña, no podríamos hacer ni la décima parte de lo que hacemos, ¿verdad?, si no tuviéramos esas alianzas, como decía Óscar, ¿verdad?, visionarias de largo plazo, ¿verdad?, porque son alianzas de largo plazo, porque el cambio social es un cambio que no se da de un día para otro, que hemos logrado concertar prácticamente con todas las entidades, con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, estamos ahora todo en un proceso de ver cómo hemos venido trabajando cinco o seis años con Tarena Sin Limón para lo que tiene que ver el desarrollo de competencias para la empleabilidad en juventudes en contextos de vulnerabilidad, de 15 a 21 años, ahí subiéndole edad para poder contener, ¿verdad?, la brecha generacional que se traslada, y ahora estamos conversando también sobre el lanzamiento de algunas nuevas estrategias innovadoras para abordar el tema del desempleo en las adolescencias, ¿verdad?, de acuerdo a la ley costarricense, de acuerdo a los convenios internacionales, las personas adolescentes tienen derecho a trabajar a partir de los 15 años, ¿verdad?, pero nosotros no hemos hecho suficiente para tutelar ese derecho, ¿verdad?, que si tienen el derecho a trabajar, que sea un trabajo digno, ¿verdad?, que les permita estudiar, que sea toda esta cosa, entonces en eso estamos. Y estos aliados estratégicos justamente que nos menciona doña Milena, han permitido que ustedes lleguen a más de 89 mil niños. Correcto, efectivamente el año pasado logramos llegar a más de 89 mil niños, niñas y adolescentes. Insistimos en que es a través de la alianza, el trabajo conjunto con instituciones públicas, nos faltó CENCINAI, por ejemplo, Ministerio de Educación Pública, con quienes llegamos a muchos niños, niñas y adolescentes. Logramos llegar más o menos a poco más de 57 mil funcionarios y funcionarias públicas en procesos de fortalecimiento de capacidades, entregándoles recursos, herramientas que les permiten hacer mejor su trabajo, y más o menos poco más de 36 mil, personas con rol de cuido. Decimos personas con rol de cuido porque no todos los niños, niñas y adolescentes tienen a papá y a mamá, a veces son tíos, tías, abuelos, etcétera, digamos, que también participan como figuras auxiliarias en esa crianza, ese cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y esos números, digamos, nos permiten de alguna manera tener esta visión general de la sociedad que nos va permitiendo fortalecer capacidades en distintos sectores. Hay otra línea de trabajo que tenemos, que es la comunicación social, la comunicación para el cambio social o para el cambio sociocultural, que es muy importante porque, obviamente, aunque digamos son muchos, ¿verdad?, suenan muchos números, en realidad es una parte pequeña de Costa Rica, ¿no? Y necesitamos llegar más. Entonces, eso lo hacemos a través de las herramientas digitales, tratamos de colocar un énfasis importante en las tecnologías de información y comunicación, y a través de nuestras redes hemos llegado a 174 mil impactos, digamos, de personas alcanzadas con campañas de comunicación o colocando recursos en las redes o mensajes en las redes que van orientadas a los distintos ámbitos de trabajo que tenemos. Y este tema justamente me lleva al próximo bloque, que ya vamos a hablar un poquito a continuación, que es este enfoque que ustedes tienen, prevención de la violencia, y vamos a hablar un poco de un caso muy sonado últimamente en nuestro país, muy lamentable, y justamente sobre esta información vamos a hablar en nuestro tercer y último bloque de este Especiales 15 UCR. Ya volvemos. Continuamos en Especiales 15 UCR conversando sobre mecanismos de prevención de violencia en contra de la niñez. Nos acompaña Óscar Valverde Cerros y Milena Grillo Rivera, de la Fundación Pani Amor. Estamos conversando sobre este tema que está ahorita en la palestra costalvicense, que es del caso muy famoso, muy conocido por razones lamentables, de la menor Cabril, que desapareció el pasado mes de abril. Y esto nos lleva al tema de violencia contra la niñez, abusos sexuales y violaciones. ¿Cuál es la tipificación legal de este caso específico en Costa Rica y cuáles son algunas cifras importantes que tenemos que considerar? Bueno, el caso claramente, digamos, en términos de la, digamos, de delito, desde la perspectiva del derecho penal, es un delito de violación, ¿verdad? Porque el código nuestro, bueno, el código penal tiene dos artículos que refieren a la violación, el 155 y el 156. El 155 dice, digamos, explica qué es, vamos, no nos explica qué es, conforma, ¿verdad?, lo que es violación y se entiende que es, ¿verdad?, lo que ocurre cuando alguien se hace acceder o accede, ¿verdad?, a través del vaginal, anal o de otros medios, ¿verdad?, a otra persona con fines sexuales, ¿verdad?, para obtener esto. Entonces, ese delito de violación tiene agravantes, ¿verdad?, y uno de los agravantes es, digamos, que sea una persona menor de edad. Se entiende por violación en lo que tiene que ver persona, cualquier situación de abuso, ¿verdad?, de este tipo de abuso sexual que le ocurra a una persona menor de 13 años se considera violación en Costa Rica. Entonces, eso es una protección, el derecho ha ido generando protecciones especiales para las personas menores de edad, ¿verdad?, para personas adultas, digamos, el asunto se convierte en violación si la penetración fue sin consentimiento, ¿verdad?, para las personas menores de edad el consentimiento no opera, ¿verdad?, no existe posibilidad de que las personas menores de edad puedan consentir en su propio perjuicio. Entonces, eso, el delito de esta persona está acusada de un delito de violación, ¿verdad?, en perjuicio de la mamá de la bebita desaparecida, ¿verdad?, y en eso es donde está sostenido. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, no, absolutamente quisiera que... Ah, bueno, y el agravado es cuando la persona que comete eso está en una relación de poder específica, específica, ¿verdad?, que este podría ser perfectamente un caso de agravado porque el tipo vivía, el hombre este vivía, ¿verdad?, convivía con la mamá de la niña victimizada y realmente ejercía un rol, ¿verdad?, cercano de poder como, digamos, de... o personas que tienen relaciones de poder, que se presentar en una situación de esa, se constituye una violación calificada. Ahora bien, don Oscar, quizás pudiéramos hablar un poco de la ley de relaciones impropias. ¿Esta ley ha cambiado la configuración que tenemos en Costa Rica alrededor de este tema? Sí, realmente la ley, la ley de relaciones impropias, la 9406, es realmente un hito muy importante en Costa Rica porque además de que hace algunas reformas vinculadas precisamente al Código Procesal Penal, establece, en primer lugar, aumenta la ley de, digamos, perdón, la edad mínima para que puedan contraer matrimonio a las personas menores de edad. Esto es muy importante porque nosotros teníamos un vacío en la ley, es decir, protegíamos, nosotros estamos obligados a proteger a todas las personas hasta los 18 años, digamos, en ese fuero de protección especial que habla Milena, porque son personas menores de edad, pero les permitíamos casarse con consentimiento parental y muchos de esos matrimonios eran con personas adultas, personas que les llevan 5, 6, 7, 10 años, incluso hay datos que muestran que muchas de las mujeres que en ese momento, digamos, hacia el 2003 o 2014, que empieza toda la conversación y Pan y Amor tuvo un papel muy protagónico en el impulso de la ley. Efectivamente, habían personas que tenían reporte de uniones libres, como se llamaba en ese momento. En el impulso y en la redacción, nosotros formulamos la ley, ¿verdad? Claro, y efectivamente había muchas chicas que tenían matrimonios en ese momento consentidos con personas adultas que les llevaban 10 años o más, ¿verdad? Bueno, obviamente aquí hablamos de relaciones impropias porque no es propio de una persona adulta que se vincule con una persona menor de edad. Hay una relación desigual de poder absoluta y se establece, digamos, una diferencia de edad para establecer esta relación impropia para menores de 15 años, que serían de 5 años de diferencia, y para mayores de 15 años, 7 años de diferencia. Y menores de 18, mayores de 15 años de diferencia. Y menores de 18, de 7 años de diferencia. Si superan esos rangos de edad, ya estamos frente a una relación impropia que es punible, ¿verdad? Porque efectivamente eso es parte de lo que hace la ley de relaciones impropias. Es una forma de desnaturalizar relaciones abusivas de poder que en la historia social y cultural de Costa Rica todavía se siguen naturalizando, ¿verdad? Se sigue asumiendo que, bueno, si un hombre más grande, ¿verdad? O sea, se enamora de una persona menor de edad y la cuida, está bien, porque eso es parte del amor. Bueno, en realidad no hay amor, no puede haber consentimiento, digamos, porque muchas personas lo que dicen es, pero fue ella. No, 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 ahí no hay consentimiento. El adulto es el que tiene que poner el límite, ¿verdad? Y tampoco hay una relación de pareja, porque no están parejas las condiciones. Esto de, digamos, de corregir la edad mínima para el matrimonio, ¿verdad? Que lo hicimos también como parte de la misma ley. No es porque en Costa Rica el matrimonio infantil, como se conoce en otros países, fuera una cosa muy presente, realmente no había, ¿verdad? Pero lo que pasaba era que estaban las relaciones impropias donde no había mediado. Y cuando nosotros trabajábamos en las comunidades, ¿verdad? Y hablábamos sobre el tema, las familias, las mamás nos decían, no, pero si se pueden casar, ¿por qué no se van a poder juntar? Bueno, entonces realmente colocamos la reforma de la edad, que además el Comité de los Derechos del Niño le había venido diciendo al país en cuatro informes seguidos de que tenía una de las edades más bajas, ¿verdad? De América Latina y del mundo, de permitir el matrimonio, ¿verdad? Y que entonces tenía que resolverlo. Colocamos lo de eso, pero que realmente era como un portillo a través del cual se excusaba, ¿verdad? Que bueno, que se juntaran y todo, acá paz y allá gloria y todo bien, ¿verdad? Ahí, y para nosotros la ley es como la que establece el marco, ¿verdad? Es el posicionamiento del Estado. Legislar es un acto político, ¿verdad? Es posicionar al Estado que una determinada conducta no va a ser tolerada y va a ser sancionada, ¿verdad? Si se comete en lo que sea y en perjuicio de personas no le dan lo que nosotros estamos hablando. Eso está muy bien. Pero el cambio cultural en esta cosa, ¿verdad? Es porque hay esa aceptación. La ley te permite tener ese fundamento para movilizar al Estado para que podamos trabajar con el Estado en el cambio cultural que se requiere, ¿verdad? Que no perciban a esa persona adulta, ¿verdad? Como el salvador que viene a resolver problemas económicos de la familia, ¿verdad? Que trae, hay familias que, bueno, que te decían algún momento, bueno, pero entonces si lo denuncio, ¿verdad? ¿Quién nos va a dar la pensión, verdad? Todo ese tipo de cosas porque, digamos, este es uno de los delitos que está cruzado por la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? Realmente es un delito que es claramente afinado ahí. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos esos factores sociales, también el poder que ejerce este hombre sobre la niña o la adolescente, ¿verdad? Que se siente totalmente sometida y que no tiene la fuerza de resistir, ¿verdad? Y este punto es muy importante y quizás podamos cerrar con esta idea para preguntarle a don Oscar, porque nos queda muy poquito tiempo. ¿El Estado costalicense es responsable en este caso, entonces? Vamos a ver, yo creo que todas las personas somos responsables. Todas las personas tenemos que sentirnos responsables de la protección de las personas menores de edad. Aquí falló, fallaron muchas cosas. En primer lugar, la situación se da por un hombre, y esto es importante decirlo, que se arroga el derecho de violentar a una persona menor de edad. Y eso es algo que tenemos que trabajar dentro de nuestra cultura patriarcal con hombres, porque los hombres no pueden seguir ofendiendo, agrediendo y violentando a personas menores de edad, a mujeres o a niños, hombres también, ¿verdad? Eso en primera instancia. Luego falla el sistema familiar, falla el sistema comunitario y luego falla todo el sistema institucional, porque aunque efectivamente hubo denuncias, alarmas en algunos lugares, alertas, no hubo un seguimiento adecuado, no se articularon todas las instituciones que tenían que articularse para que no sucediera lo que lamentablemente sucedió. Don Oscar, y con esta idea me voy, porque realmente ese es el punto más potente de toda esta entrevista, ¿verdad? Falló toda la sociedad y realmente nos queda mucho por hacerlo en temas de protección de niñez y adolescencia. Agradecerle nuevamente a don Oscar Valverde Cerros, quien es director ejecutivo de la Fundación Panamor, y a la señora Milena Grillo Rivera, directora de Estrategia e Innovación. Muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Recordarles que sigan en sintonía de la programación que tenemos para ustedes en 15 Universidad de Costa Rica. Nos vemos la próxima. Hasta luego.